Hoy senadores cubanoamericanos y norteamericanos han impulsado una resolución para que José Daniel Ferrer sea liberado inmediatamente de más de dos meses de encierro por parte de las autoridades cubanas. Aquí está el documento que consta de varias páginas. ¿Cuántas páginas exactamente? Veintipico. Veintipico de páginas donde se somete esta resolución para exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer. Las detenciones, la mano dura del régimen. Mira esto, chocolate, que con todo lo que tú has hablado, con todo lo que tú has manifestado, con todo lo que tú te has proyectado políticamente correcto aquí. Mira esto. Ahí es para donde te van a volver a mandar. Si te deportan o es migración, te van a mandar para allí. Yo no entiendo. De verdad yo te digo. Yo te digo las detenciones, la represión, el hostigamiento, la persecución por parte de las autoridades políticas cubanas, por parte de la seguridad del Estado. Siguen siendo brutales, señores. No solamente con la UNPACU, sino también, por ejemplo, con la madre de Ariel Ruiz Urquiola. Usted recuerda que a Omar Ruiz Urquiola, el otro día, pusimos aquí el video donde ella pedía a todos sus amigos que no dejaran sola a su madre. Bueno, pues uno de los amigos que acudió al llamado de Omar, que fue a esperar a Ariel Ruiz Urquiola, que ya está en Cuba, que pudo entrar perfectamente, que dio una entrevista maravillosa a Cibercuba, donde habló de por qué él regresaba a la isla, que él no se tiene que ir de Cuba, que Cuba es su país, y que él va a hacer todas las denuncias internacionales, como la que hizo que la dictadura cubana le había inoculado el virus del VIH y que hoy era paciente, vivía con VIH, SIDA, producto de un terrorismo de Estado, un terrorismo biológico. Utilizando los métodos que se sabe la seguridad del Estado utiliza históricamente para matar a los disidentes. Si no, ahí está el caso de Laura Poyán. Ahí está todo lo que sabemos que sucede si Omara ahora mismo luchando por su vida. Bien, Ariel Ruiz Urquiola llegaba el día 10. Su mamá fue a recibirlo al aeropuerto. Su hermana estaba en la finca y miren cómo la policía política, cómo la seguridad del Estado detiene un carro que ya iba rumbo al aeropuerto con la señora de 70 y tantos años y un amigo, un amigo que es detenido por acompañar a esa señora al aeropuerto a esperar a Ariel Ruiz Urquiola. ¿No me crees? Míralo ahí. No me molesten más. No me molesten más. Sápame aquí, Oscar. Sápame aquí. Sápame aquí. Sápame aquí. Pero el problema es el siguiente. Yo voy a ir a recibir a mi amigo Ariel Ruiz Urquiola. Déjame bajar yo. Acompañar a la mamá. Acompañar a la mamá. Sí, está bien, pero estamos juntos. ¿Cuál es el problema, mi amor? Estamos juntos. ¿Cuál es el problema? Ella está enferma. Él me va a acompañar. Ella está enferma. Tiene hipertensión. Ustedes no pueden hacer esto conmigo. Tiene 20 problemas. Mira, ustedes no pueden hacer esto conmigo. Cuando ustedes nacieron ya yo estaba haciendo revolución hace rato. ¿Oyeron? ¿Pero qué cosa es esto? Esto es una injusticia. Bien. Esa es una injusticia. ¿Qué delito? Esa es una injusticia. ¿Qué delito es ese que me va a acompañar a mí? ¿Eh? ¿Qué delito es ese que me va a acompañar a mí? A ver. ¿Cuál es el problema? Ustedes lo que son unos abusadores, eso no se hace. Eso no se hace. Cuando ustedes nacieron ya yo estaba haciendo revolución. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Señora. ¿Cuál es el problema? A ver por qué. Si él me va a acompañar a mí, ¿qué tiene ese delito? Yo quisiera saber a quién tienen que analizar como delincuente. ¿A quién tienen que analizar como delincuente? Así viven las personas mayores, las personas que tienen el valor de hablar. Mira todo lo que está pasando. Un amigo de Ariel Ruiz Urquiola, su mamá. Una, porque Ariel Ruiz Urquiola hizo la denuncia internacional de haber sido infectado con el virus del VIH. Señores, ese es el país, ese es el país que la gente, algunos, los seguidores como la gente de Argentina, la gente de México, la gente de Venezuela, quiere replicar. Ese es el país, ese es el país que el sistema maravilloso que quieren duplicar, triplicar, exportar a toda América Latina. Miren cómo viven los cubanos. Mira la gente que se atreve a hablar dentro de Cuba lo que pasa. Sin embargo, mientras la familia cubana es acosada, porque aquí no hay delito, aquí no hay proclama, aquí no hay un cartel, aquí no hay una consigna, aquí no hay una marcha, aquí no hay nada que ellos puedan tratar de considerar. Oye, un problema, una seguridad para la revolución, ahí no hay un delito absoluto, la señora no lleva una bola de carne, la señora no está traficando droga, la señora va a recibir a su hijo al aeropuerto. Igual es delito, porque en Cuba cualquier cosa es delito, porque en Cuba no hay leyes, porque en Cuba no se respetan los derechos, no los humanos, ningún tipo de derechos, ni los humanos, ni los animales, ni los de las mujeres, ni las de las casas, ni de nada. No hay derechos para nadie. Es puro izquierdo, puro izquierda para todo el mundo, zurdo todo el mundo aquí. Señores, señores, abramos los ojos. Hoy es la madre de Ariel Ruiz Urquiora y de Omara, pero mañana puede ser la madre de cualquiera de nosotros. No tiene por qué vivir la gente dentro de Cuba con este acoso, con este miedo, con esta persecución. Es imposible. Estas son las razones por las que los senadores norteamericanos han impulsado, una vez más, resoluciones para condenar los atropellos contra la sociedad civil cubana. En este caso, enfocado, por supuesto, en la liberación de José Daniel Ferrer y de los miembros de la UNPACU que fueron secuestrados con él, pero también la liberación de todos los presos políticos y, por supuesto, el respeto total a los derechos de todos los cubanos. Por eso es la presión. Por eso es que alzamos las voces. Por eso es que condenamos una y otra vez las arbitrariedades, los atropellos cometidos contra la sociedad civil cubana. La madre de José Daniel Ferrer también habla, también graba un video y también pide al mundo entero solidaridad y ayuda para la libertad de su hijo. Por favor. Mi miedo es que me lo pueden matar. Me le pueden poner una enfermedad como le han puesto a Urquiola y le han puesto a varias personas, a la dama de blanco que está, que quiere salir y ni le dan la salida para que venga a curarse aquí. Sigo pidiendo al rey de España, al papa Francisco y a todas las personalidades del mundo de buena voluntad que apoyen y ayuden a mi hijo a salir de esa prisión lo antes posible. Free Ferrer, señores, no podemos descansar. Tenemos que seguir impulsando el hashtag Free Ferrer en las cuentas del puesto a dedo. Tenemos que impulsarlo en las cuentas de la comunidad europea. Tenemos que impulsarlo en las cuentas del Congreso norteamericano. También la Unpacu está convocando a un tuitazo el próximo 21, creo. Exactamente. Déjame mirar aquí para no equivocarme en la fecha. El día 20, viernes 20 de diciembre, la Unión Patriótica de Cuba está convocando a un tuitazo con el Free Ferrer a las 7 de la noche, justamente para exigir la liberación inmediata del líder opositor y de sus tres compañeros que hoy cumplen 73 días injustamente encarcelados por el régimen castrista. Así que todo el mundo Free Ferrer a partir del 20 de diciembre, hacerlos, apoyarlos a partir de las 7 de la noche. No están solos los de la Unpacu. No está sola la disidencia interna cubana. No lo están. Somos muchos. Somos cada día más y somos buenos. Y estamos alzando la voz y estamos protestando y estamos impulsando un cambio. Te lo digo todos los días. Te lo repito todos los días y no me canso de repetirlo. Por la libertad de Ferrer, por la libertad de los 11 millones de cubanos rehenes de la dictadura castrista, el cambio es ya. Llevan 60 años de mal llamada revolución. Cuba se cae a pedazos. La represión continúa. El cambio es ya. Porque quiero que los míos tengan una vida digna dentro del país sin necesidad de emigrar. Porque quiero que los míos dejen de vivir en una cárcel. Porque quiero que los míos dejen de ser perseguidos, masacrados y torturados solo por pensar diferente. Porque quiero que los míos sean libres. El cambio es ya. Buenas noches. Desde aquí, desde Europa, quiero aportar mi granito de arena y pedir un cambio. Para Cuba, unirme a la causa del parón de enero, pedir libertad para Ferrer y pedir un cambio radical. Para todos mis cubanos de la isla que no están solos. Abajo la dictadura, abajo los comunistas. El cambio es ya. Señoras y señores, súmate a la campaña. Sube tu video, graba tu video con el hashtag elcambioesya, pero aprendete la canción. El cambio es ya. El cambio, el cambio es ya, 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 ya. El cambio, el cambio es ya, 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 ya.